Saludos amigos de Practico y Sencillo, mi nombre es Mauricio Martínez y hoy vamos a pintar un corazoncito hecho en resina. Vamos con los materiales. Bueno, lo vamos a pintar el fondo. Este es un corazon hecho en resina. La resina no requiere base inicial como la ceramica o el yeso que es base blanca. Se puede pintar directamente si se dan cuenta. Es muy práctica de pintar. Les recuerdo mis redes sociales. Me consiguen en Facebook como Maomart o mi página en Facebook Martínez y Pincel y mi número celular 313 383 6630. Listo. Si se fijan con una sola mano ya queda muy bien pintada. Seguimos con las hojas. Y ya toca empezar a tener especial cuidado con las partes que pintemos y no pasarnos. Si queremos podemos darle algún efecto especial a las hojas con algún otro tono de verde. Si pintamos el plano de fondo o la base de un color más oscuro y los demás colores más claros, nuestra figura va a realzar muchísimo. Si. 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 tiende a dañarse y coge un mal olor. Pueden tomarse todo el tiempo que quieran, no es necesario correr. Yo tengo un poco de práctica, entonces lo hago más rápido, pero ustedes pueden tomarse todo el tiempo que quieran. Intentar no pasarse de los bordes de la figura, pintar cada parte que no quede con blancos o con huecos de pintura. Música Podemos hacer, si uno se pasa ahí, la pintura aún está fresca, podemos mojar un poco el pincel y limpiarlo, pero solo si la otra pintura está fresca. Música Si la pintura ya se ha secado, lleva alrededor de 20 minutos de haber secado, ya no se puede quitar y toca repintar. Música Esta figura le podemos hacer una adecuación en la parte de atrás para colgar o algún soporte para una mesa. Las figuras planas sirven para eso, incluso para pegarle un imán y ponerlo en la nevera. Música Música Ya casi vamos por la mitad de nuestra figura, con una técnica muy sencilla, muy rápida. Música Escogí el rubí para el corazón, darle un toque un poco más brillante, sin necesidad y le dará el acero. Música Música Podemos también usar la técnica de brocha seca para pintar el corazón y luego usar brocha seca en las letras y dar una especie de degradado en estas. Tenemos cuidado de no pasarnos. La cari. ¡Gracias! ¡Gracias! Y las letras finalmente en azul. Nuestro color rojo aún está un poco fresco. ¡Gracias! ¡Gracias! También en Facebook como Mahomart o Martillo y Pincel que es mi página. Y mi celular 313-383-6630. Pueden hacerme cualquier consulta, pregunta, información sobre materiales, lo que necesiten. ¡Gracias! Listo. Una técnica práctica y sencilla para nuestro trabajo y un buen regalo, hacer un buen regalo. Los espero en una siguiente oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!